Junto a la cruz en Jesús murió, junto a la cruz salvación, pide hoy a mi maldad un ser pedo. No, a su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. Y a mi maldad decir que dono a su nombre gloria, junto a la cruz salvación, pide hoy a mi maldad un ser pedo. Cual mirable perdón en Dios, con Jesús siempre viviré a su nombre gloria. A su nombre gloria, a su nombre gloria. A mi maldad decir que dono a su nombre gloria. Cuente preciosa mi salvación, que gran gozo yo pude hallarle encontrar en Jesús. Perdón en Dios, con Jesús siempre viviré a su nombre gloria. A su nombre gloria, a su nombre gloria. Y a mi maldad decir que dono a su nombre gloria. Tu pecador, que perdido estás. Hoy está fuerte, ven a buscarle paz y perdón. Encontrará a su nombre gloria, a su nombre gloria. A su nombre gloria, a su nombre gloria. Y a mi maldad, benduno a su nombre gloria. Y a mi maldad, benduno a su nombre gloria.